En el marco de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, personal de salud del Hospital 2-2 realizó esta mañana una importante campaña de prueba rápida para descartar el VIH. Paola Roxana Chávez Sánchez, encargada del programa de VIH y tamizaje SIDA, informó que es muy importante realizarse este tipo de chequeos y estar seguros de no portar este mal. Ya mira, hoy día como se puede visualizar, estamos realizando la campaña de prueba rápida para descartar lo que es el VIH. Bueno, se cayó hasta el panel que se dice ahí, pero dice, hasta la prueba es mejor saber. La campaña consiste en realizar la prueba rápida. Se coloca una gotita de sangre en un disco de prueba rápida y se puede descartar lo que es el VIH. Hasta el momento encontramos todos no reactivos, pero de encontrar un paciente reactivo se notifica inmediatamente al laboratorio para mandar la prueba al laboratorio referencial donde viene el resultado final, la prueba IFE. Ya, de salir reactivo el paciente se le invita a pasar al programa, nosotros, con la doctora Nidia Calderón, donde les atendemos gustosamente. El paciente recibe su tratamiento antirretroviral y ya no hay de qué preocuparse, ¿no? Indicó que si las pruebas salen positivas, pasan rápidamente al laboratorio para que sea estudiado la situación del paciente y ver si es portador. Sí, mira, esto como su mismo nombre lo dice es la prueba rápida, ya, se descarta el VIH por prueba rápida. Claro que es efectiva, como le digo, pero todavía no se puede decir que es positivo. Si el resultado sale, es reactivo. De salir reactivo pasa al laboratorio, se realiza la prueba de ELISA, ya, la prueba de ELISA. Sale reactiva, se realiza la prueba de inmunofluorescencia, que es el IFI. Recién ahí se puede decir que el resultado, como se dice, final, es positivo.